En la aplicación SionPay, puedes recuperar tu contraseña en caso de olvido. Lo que tienes que hacer es ingresar a la opción ¿Olvidaste tu contraseña? En el recuadro, anota tu cédula de identidad. Haz clic en la casilla No soy un robot. Verifica y acepta. En la pantalla se desplegará un mensaje informando que la nueva contraseña será enviada a tu correo electrónico dentro de la oficina virtual del grupo Sion y luego acepta. De vuelta en la aplicación SionPay. Luego debes crear una nueva contraseña que sea segura y que puedas recordar. Esta debe tener mínimo ocho caracteres, una letra mayúscula y otra minúscula, y un carácter especial. Abajo, confirma la contraseña. Presiona Aceptar. Con la nueva contraseña, ya podrás acceder de nuevo a la aplicación SionPay.